Un aplauso para Coqui, un aplauso para Coqui, genias de genias. Cantanos algo, Coqui. Escuchame, ya vi a Damián. ¿Cómo? Ya vi a Damián ahí atrás. Ya está terminando su conferencia de prensa. Bien. Y se viene, y se viene. Ya está Damián Córdoba. Qué lindo que es el cuarteto, Coqui, ¿no? Hay uno de Damián que me gusta. Algarabía, Algarabía, Algarabía. Que todo es alegría. Palmas. Algarabía. ¿No se está escuchando? Pero aparte ustedes se dieron cuenta. El frío los tiene callados. Se están callados. Ustedes se dieron cuenta, aparte es uno atrás de otro. Hoy los bombardeamos con artistas tremendos. No, y lo que se viene después de Damián. No, no, una noche increíble. Bien cordobesa. Bien, 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 señoras y señores. A bailar, a disfrutar. Nosotros les agradecemos que ustedes tengan este silencio. Porque está aquí el equipo de Damián Córdoba preparando todo. Todo. Es un equipo de profesionales. Creo que también se merece, Coqui, un aplauso a esta gente, ¿no? Sí. Los técnicos, los músicos. Técnicos, sonido, luces, efectos especiales. Vamos, vamos. Fuerte, 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 fuerte ese aplauso. Todos los que han hecho posible este mega, super festival que tiene esta bella Córdoba, esta bella ciudad, Altagracia. Estoy saludando a los amigos de Caballos y Placeres de Canal 8 de Córdoba, que están haciendo una cobertura, que después vamos a poder ver en la televisión de Córdoba. Hoy no veo cartelitos. No hay carteles hoy. Bueno, que nos griten, ¿de dónde tenemos gente hoy? Del interior, dice una. Cumpleaños tenemos. Por acá, ¿de dónde son? La Rioja. Qué lindo, a La Rioja. Tenemos gente de Mendoza. De San Juan. Caleta Olivia. Qué lindo. Capaz que hay algún alemán por ahí perdido. Algún alemán, por supuesto. Pero no nos entiende, por eso cuando decimos que hay algún alemán. Algún tucumano. Allá, mirá, mirá, mirá. Allá. Está bueno porque levantan las manitos. A ver, gente del sur, a ver, del sur de Argentina. Mirá vos. Que le pasaron un montón, eh. Allá levantaron dos veces. Sí, y habrá gente de Córdoba. Claro. Qué poquitos, mirá. Y el resto, ¿de dónde será? ¿Cuántos cumpleaños habrá esta noche? Varios. Yo festejé el mío el jueves aquí en el escenario. Cantales, Coqui, el feliz cumpleaños. Me cantó el cumpleaños el público de Abel. Qué lindo. Ah, de Abel y al otro día el público de esa noche. Doble tuviste vos. Las dos noches te cantaron el feliz cumpleaños. Las dos noches. Qué bella que está, Marianita. ¿Quién le vestió? Muchas gracias, Coqui. Vos siempre radiante. ¿Quién le vistió? Marfil en Tucumán 85. Lo encuentran en Córdoba. No vamos a decir quién la debiste. Bueno, les invito. Repasamos, repasamos. Para que Damián Córdoba se prepare. Lo que pasó en todas estas noches del encuentro de colectividades. Quiero ver cada detalle. Mirá, 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 mirá.